Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un texto de José Antonio Ramos Sucre. Este importante poeta venezolano nació en 1890, el 9 de junio, en la ciudad de Cumaná, al oriente por la costa de Venezuela, y murió el 13 de junio de 1930 en Suiza, cumpliendo sus labores, sus trabajos diplomáticos, con sólo 40 años. Poeta, ensayista, educador, autodidacta y diplomático venezolano, es considerado uno de los más destacados escritores e intelectuales de la historia literaria del siglo XX en Venezuela. Su poesía, vanguardista, 100%, está escrita en prosa. Es, casi se podría decir, un anticipo de lo que se estaba gestando en París en los años 10 y 20 con las vanguardias históricas. Pertenece a lo que se ha dado en llamar en Venezuela la generación del 18, que vamos a hablar de otros artistas de esta generación. José Antonio Ramos Sucre nace en Cumaná, el estado de Sucre, en 1890, ya lo hemos dicho, hijo de Jerónimo Ramos Martínez y Rita Sucre Mora, Sobrina, sobrina, nieta del gran mariscal de Ayacucho, el mariscal Sucre, Antonio José de Sucre. Su nacimiento acontece en la ciudad más antigua del continente americano, durante la presidencia de Raimundo Anduesa Palacio, 1890-1892. José Antonio Ramos Sucre es enviado a la ciudad de Carúpano para ser educado por su padrino y tío paterno, el historiador, letrado y presbítero José Antonio Ramos Martínez, quien lo inicia en el latín y la literatura. En 1902 fallece su padre con 55 años y la familia Ramos Sucre entra en dificultades económicas que la madre consigue solventar gracias a clases particulares a niños. Durante la presidencia de Cipriano Castro, 1899-1908, Venezuela enfrenta un bloqueo naval internacional por las grandes fuerzas del Imperio Británico, el Imperio Alemán y el Reino de Italia por el impago de deudas. Así cobraban las deudas estos poderes fácticos en Latinoamérica. La castigada Latinoamérica fue todo el siglo XIX castigada por los ambiciosos poderosos, ¿verdad? Bueno, lo vemos a José Antonio Ramos Sucre en el Colegio Nacional de Cumaná. Luego en 1910 se gradúa de bachiller en filosofía, viaja a Caracas, se estudia en la Universidad Central de Venezuela, pero una epidemia obliga a cerrar temporalmente la universidad, y Ramos Sucre se dedica al estudio autodidacta y logra destacarse en los exámenes de admisión. Inicia en 1912 sus estudios de Derecho y Literatura y continúa con el estudio de los idiomas, griego antiguo y moderno, francés, inglés, italiano, portugués, alemán, danés, sueco y sánscrito. Al ser cerrada la Universidad Central de Venezuela por el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez en 1913, Ramón Sucre se ve obligado a continuar sus estudios como autodidacta y dar clases de latín. Al abrirse la universidad en 1916 y durante los tres semestres siguientes, presenta exitosamente los exámenes de la carrera de Derecho, que culmina en 1917. Ejerció poco de abogado, pero es nombrado oficial de la Dirección de Derecho Público Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela. Lo digo con todos los nombres para que se sepa que estamos hablando de la República de Venezuela, ¿verdad? Entonces, en este trabajo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajará Ramos Sucre 14 años desde 1908 a 1935, no, perdón, trabajará 14 años como intérprete y traductor en las gestiones de otros cancilleres del gobierno del general Vicente Gómez, 1908-1935, el gobierno de Vicente Gómez. Bueno, lo vemos, lo vemos trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1926 y 1929 aparecen publicados bajo el título Granizadas, aforismos y pensamientos en la revista Élite. Es designado a Suiza, a Ginebra, y allí, aquejado de salud, en los dos últimos años de su vida, publica los libros las formas del fuego y el cielo de esmalte. Como vemos, como ya hemos dicho, fallece en Ginebra, en Suiza, el 13 de junio de 1930, con sólo 40 años. Vamos a leer de este extraordinario escritor, políglota, y que podría haber sido un embajador de las letras latinoamericanas en Europa, dado su trabajo en la diplomacia y su amplísima cultura, que la enfermedad cortó en tan temprano, con 40 años. Vamos a leer del libro Las formas del fuego de 1929, dedicado a Carmen Elena de las Casas, el poema La Amada, que dice así. La hermosa vela y defiende mi vida desde un templo orbicular, rotonda de siete columnas. Su voz imperiosa desciende por mi causa a las modulaciones del canto. Salí confortado de su presencia, llevando por su mandamiento una rama de cedro. Descendí por una vereda montuosa hasta la orilla del mar, donde se balanceaba mi esquife. El cántico seguía sonando, ascendente y magnífico. Paralizaba el curso de la naturaleza. Me alentó a salvar la zona de la borrasca. El sol permaneció horas enteras asomado sobre la raya del horizonte. Gracias, José Antonio Ramos Sucre, por tu representación virtuosa de las letras venezolanas y hispanoamericanas y en español en Europa y en tu hermoso país Venezuela. Un minuto de poesía puede salvar el mundo. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!